Bueno, bueno, hoy os traigo un vídeo que estoy seguro que os va a gustar muchísimo y es que el tema de hoy es un tema muy especial para mí Bueno, el vídeo es muy especial como los últimos 10 que traigo diciendo que es muy especial Pero en serio, este tema es muy especial de verdad Porque la vida es especial, tú eres especial No, no, pero esto es en serio Va a ser un vídeo muy divertido en el que seguro que vas a aprender un montonazo de cosas que no sabías sobre PlayStation 4 Pero antes de meterme de lleno en el vídeo me gustaría agradeceros todas esas visualizaciones esos likes y esas suscripciones en YouTube Y es que ya somos más de 300 en el canal La verdad es que me hace muchísima ilusión Yo empecé en esto como un hobby y algo a ver para divertirme y la verdad es que está creciendo todos esos comentarios y esos mensajes que estamos intercambiando en redes como en Instagram o en Twitter La verdad, muchísimas gracias por estar ahí Pero bueno, me voy a ir callando un mes y vamos a ir directos al tema Al temita caliente que nos ocupa hoy Curiosidades sobre PlayStation 4 Esto es, el escritorio de Joe Y dentro intro Bueno, no, no, espera, que no tengo intro Y dentro vídeo ¿Sabías que el lanzamiento de PlayStation 4 no fue un acto mundial? Pues sí, la consola fue inicialmente lanzada el 15 de noviembre del 2013 en Norteamérica Dos semanas más tarde, el 29 de noviembre, fue lanzada en toda Sudamérica y en Europa Y no fue hasta el 22 de febrero del año siguiente Es decir, en el 2014 Cuando finalmente fue lanzada en Japón Tres meses después del lanzamiento inicial en Norteamérica Teniendo en cuenta que es una consola japonesa No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues la versión oficial nos dice De que para el lanzamiento en Japón Que sí que es verdad que tienen un mercado un pelín diferente Al que tenemos aquí en cuanto a vuestros de juegos No había un catálogo suficientemente amplio Como para motivar a la gente a comprar en masa la consola Por tanto, se quisieron esperar unos meses más tarde A que hubiera un catálogo más grande con muchos más juegos que a ellos le gustaran Para así empezar a vender consolas como churros Hay que recordar que PlayStation 4 no era retrocompatible con PlayStation 3 Por tanto, la gente no podía disfrutar de su juego recientemente adquirido Para PlayStation 3 en la nueva consola Y debido a eso Y que no había un catálogo suficientemente grande para la nueva consola Hizo retrasar unos meses el lanzamiento Para la futura PlayStation 5 Ya han confirmado que habrá un lanzamiento mundial Es decir, que el mismo día saldrá a la venta en todo el planeta a la vez Esto sí, parece que Sony ha aprendido Y PlayStation 5 sí que será retrocompatible Al menos con la mayoría de últimos juegos de PlayStation 4 Por tanto, no es tan importante que haya un inmenso catálogo de lanzamiento Sino gente a poder utilizar su juego de PlayStation 4 en la futura PlayStation 5 Con alguna mejora gráfica Y es que al menos sí que habrá juegos ¿Sabéis cuántos juegos acompañaron al lanzamiento de PlayStation 4 en Norteamérica y en Europa? Pues en total fueron 28 juegos que acompañaron a la nueva consola Pero la verdad es que la mayoría eran remasterizaciones y ports de PlayStation 3 Que también salieron para PlayStation 4 con alguna mejora gráfica Algunos de estos juegos que salieron el día 1 fueron Assassin's Creed 4, Black Flag, Killzone Shadowfall o Knack Que por cierto, como os he dicho antes PlayStation 4 fue lanzada 3 meses después en el mercado japonés que en el resto ¿Y sabéis qué hicieron para compensar a todo el mercado japonés? Pues decidieron regalar el juego de Knack con todas las consolas Y es que de un día al otro se convirtió en uno de los juegos más vendidos para PlayStation 4 Justamente por este motivo Ahora viene una curiosidad que seguro que no la sabes y que es súper útil Pues resulta que si te vas a la lista de trofeos Y entras dentro de alguno que es oculto Es decir, que no sabes el tema justamente por spoilers Y le das al cuadrado Se muestra la información Es decir, se muestra tanto el título Como la tarea que tienes que completar Para conseguir ese trofeo Ya que justamente la tarea que tienes que completar Puede ser un spoiler para el propio juego ¡Corre, pruébalo! Que por cierto, ¿sabéis cuál es la consola más vendida de la historia? Pues obviamente si estoy haciendo un vídeo de PlayStation 4 Te pensarás que el PlayStation 4 Pero no PlayStation 4 es la cuarta consola más vendida de todos los tiempos Con algo más de 110 millones de unidades vendidas en todo el mundo En primer lugar estaría PlayStation 2 Con 160 millones de consolas En segundo lugar estaría Nintendo DS, la original Con 155 Y en tercer lugar la Game Boy y Game Boy Color Con 118 ¡Menuda pasada! Pues ahora que se acaba la generación Podemos echar un vistazo hacia atrás Y hacer análisis de toda la generación pasada Y es que claramente el vencedor de esta actual generación Ha sido PlayStation 4 justamente Con esos 110 millones de unidades vendidas ¿Y queréis saber qué? Que prácticamente ha vendido más PlayStation 4 Que toda la suma de los demás competidores Y es que Xbox One en todas las versiones Ha vendido cerca de 52 millones de unidades La Wii U vendió cerca de 14 millones Y Nintendo Switch ha vendido sobre los 55 millones Por tanto el total hacen sobre unos 120 millones En contra de los 110 millones de PlayStation 4 Sí que es verdad que Nintendo Switch fue lanzada en el 2017 Pero bueno, teniendo en cuenta que antes había Wii U La verdad es que tampoco hay excusas A ver, sinceramente yo no creo que compita tampoco Wii U y Nintendo Switch con Xbox y PlayStation 4 Ya que son maneras de entretenerte Y maneras de entender los juegos totalmente diferentes Pero bueno, es un dato curioso Pues es difícil saber el total de juegos que han salido para PlayStation 4 Pero la cifra que más se aproxima a lo que yo he encontrado en internet Es de 1371 juegos originalmente lanzados para PlayStation 4 Y la verdad es que yo, entre los que tengo de PlayStation Plus Y la colección que tengo, no llegará a los 100 juegos Y es que no he jugado ni al 10% de toda la colección ¿Qué me estoy perdiendo? Pues siguiendo con los datos ¿Sabes cuál es el juego más vendido de PlayStation 4? Pues obviamente es el puto GTA V De verdad salió en el 2014 Que paren ya de vender juegos Es que es imposible que salgan GTA 6 Cuando GTA V todavía sigue en el top 3 de ventas mensuales Pues sí, GTA V vendido solo en PlayStation 4 Más de 20 millones de unidades Y 120 contando todas las consolas Y el segundo juego más vendido Y este sí que es exclusivo para PlayStation 4 Es Uncharted 4 el desenlace del ladrón Con algo más de 16 millones de unidades Que por cierto ¿Sabías que PlayStation 4 tiene reconocimiento facial? Pues sí, esto es una curiosidad que muy poca gente sabe Y la verdad es que tampoco es muy útil Pero bueno, si tú conectas una cámara compatible en la PlayStation 4 Y la configuras Cada vez que entres al menú La cámara te reconocerá directamente la cara Y entrarás directamente a lo que es la interfaz de PlayStation 4 La verdad es que yo no le veo mucho la utilidad Porque para entrar al menú solo tienes que darle a la X Pero bueno, seguro que alguien le hace gracia No sé ¿Tú sabías que PlayStation 4 tiene el récord de mayores ventas en tan solo un día? Pues sí El 15 de noviembre de 2013 Cuando fue la consola lanzada en Norteamérica En tan solo un día, 24 horas Vendió algo más de un millón de unidades En tan solo un día Y en tan solo Norteamérica Que no ya Worldwide La verdad es que es un hito bastante difícil de superar Y siguiendo con el hardware de la consola ¿Sabías que PlayStation 4 se puede controlar por voz? Pues sí Si tú mientras estás en el menú dices PlayStation Abajo a la izquierda Verás como el menú cambia Y te da las diferentes opciones que tú por voz Puedes decirle a la consola para que haga De esta manera por ejemplo Puedes decir menú de inicio Y la consola sola se irá al menú de inicio O volver al juego y te vuelve O hacer captura de pantalla y te la hace La verdad es que es una mejora increíble Porque te evitas darle al botón share Por ejemplo para hacer la captura O darle al botón de PlayStation Para irte al menú La verdad es que La verdad es que tienes que ser muy vago Para utilizar control de voz Pero bueno Supongo que alguien lo utilizara No sé Y nos metemos todavía más dentro del hardware Y es que ¿Sabías que los tornillos que sujetan el disco duro Dentro de la propia consola Están grabados con los cuatro símbolos de PlayStation? Pues sí Justamente los tornillos del disco duro Dentro de la consola Tienen grabados tanto el cuadrado La redonda El triángulo Y la X Y es que sí que es verdad Que los tornillos exteriores Son mucho más pequeños Y no cabría obviamente Y supongo que los de dentro Que no se ven Y son algo más grandes Decidieron hacerlo así Bueno Si algún día abres la consola Podrás comprobarlo por ti mismo Que por cierto Para la curiosidad anterior Del control por voz Olvídate de decir Por ejemplo Iniciar Final Fantasy 7 Si no lo tienes Obviamente No hay ningún bug De que digas Venga Voy a iniciar un juego Que no tengo Olvídate PlayStation 4 fue la primera consola De Sony En venir con el cable HDMI De serie Y es que PlayStation 3 Sí que tenía clavija Para HDMI Pero en cambio En la caja Te venían solo Con el euroconector antiguo Supongo que cuando salió PlayStation 3 Todas las teles No tenían conexión HDMI Y decidieron poner El euroconector Pero la verdad Es que ahora Es impensable Que no venga Con el HDMI ¿Verdad? Y también PlayStation 4 Fue la primera consola En el mundo En venir preparada ya Para hacer un sistema De streaming Y captura de pantalla Integrado en la propia consola Y es que Nos incluyeron El botón de share En lugar del querido select Súper útil Hasta el día de hoy En el que tan solo Con pulsar el botón de share Podíamos transmitir Nuestra partida En Twitch o en Youtube O hacer capturas de pantalla La verdad es que Ahí Sony Ya tenía ojo Y está viendo Como va evolucionando El mundo de los videojuegos Hacia un evento Mucho más amplio Mucho más colaborativo Por ejemplo Con Youtube O Twitch Y ya pasamos A las dos últimas curiosidades Y es que tienen que ver Con los trofeos ¿Sabéis que existe El récord mundial De trofeos sacados En tan solo un día? Pues sí Un tal Brian English Consiguió en tan solo 20 horas Y algunos pocos minutos 50 trofeos Platino Es decir En menos de un día Este chaval Se sacó 50 platinos Que yo tengo 4 o 5 Y es 50 En un día Flipo Y para acabar ¿Sabéis quién tiene El récord mundial De la vida En general De trofeos Platino Para Playstation 4? Pues es un tal Roughdow 4 O algo así Que tiene Y ojo Sujétate el pantalón Porque seguro Que se te cae 1217 trofeos Platino Y esto sale A 22 trofeos Platino Diarios Es decir Este tío Se saca de media 22 trofeos Platino Al día Que tengo 5 Que ya te lo he dicho Que te puedes sacar 22 al día Yo tengo 5 Y llorando Y en todos los sistemas De Playstation Contando Playstation 3 Y Playstation Vita Este usuario Tiene 2709 Trofeos Platino Para habernos matado Y pues nada Hasta aquí han llegado Estas 15 curiosidades Sobre Playstation 4 La verdad es que Me ha parecido Una sección muy útil Y me he divertido Mucho buscando Todas estas curiosidades Y haciendo el vídeo Así que si a ti También te ha gustado Y te ha divertido Por favor Déjate un buen like Y suscríbete al canal Para así El día de mañana Quien sabe Llegará a 500 O incluso a 1000 Muchísimas gracias Por ver el vídeo Que tengáis Una buena semana Paz Amor Y buena partida Chau 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 ¡Suscríbete!